El presidente, la señora ministra de la Corte, para hablar en plata, está por mí de presidenta. Dice, porque antes el presidente ponía y quitaba al presidente de la Corte. Entonces, como ahora yo no decido, pues la que está hoy, está ahí por mí, dice el presidente. Ay, no entiendo. Dice, la señora presidenta de la Corte, para hablar en plata, está por mí como presidente. Porque no me metí. Quiere decir, no me metí como otros se hubieran metido. El rey Sol, López Obrador, si me hubiera metido, si hubiera hecho lo que yo hubiera querido. No, 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 lo que está diciendo, lo que está diciendo, al contrario, fíjate nada más, qué mala leche. No, 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 es el rey Sol, está ahí porque yo no me metí, si me hubiera metido hubiera estado ahí. Está diciendo exactamente porque no soy el rey Sol, porque en este país. Está ahí porque no obtuvo los votos, no obtuvo los votos de los ministros. Por eso, porque no se metió al presidente como se metían los presidentes. Enrique Peña Nieto ni siquiera pudo poner a Raúl Cervantes, ni siquiera pudo poner a Raúl Cervantes. Ni siquiera pudo poner a Raúl Cervantes. Eran el rey Sol. No, hombre, no, 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 no. Para ti este país era suiza, Ciro. No, yo nunca, yo nunca he dicho eso, eh. Sí, sí, suiza. Y ve mi trabajo. La democracia perfecta, resplandeciente. Esa es una mentira tuya. No, esa no es una mentira. Nunca he dicho eso. Lo acabas de decir. Nunca he dicho eso. Pero que salga el presidente López Obrador y diga, está por mí, porque si yo hubiera querido me estaría otro. Y fíjate el análisis que acabo de hacer. Y tú dices, el rey Sol. El rey Sol. No te aguantas las ganas. No, ya pasamos al cinco análisis. Bueno, se nos acaba el programa. Pero el análisis es muy sencillo. ¡Gracias!